hola gente como están estamos aquí con un nuevo vídeo el día de hoy mi gente les voy a estar enseñando básicamente lo que tendré siendo pues todas las sorpresas y premios gratis que se han estado filtrando que ahora estaré trayendo para lo que tendré siendo pues básicamente esta nueva actualización de freefire que como saben la nueva actualización llega dentro de mí pronto da prácticamente más o menos dentro de una semana aproximadamente vamos a tener esta nueva actualización y ya se han estado filtrando lo que tendré siendo pues algunas sorpresas que vamos a tener gratis vale gente les voy a estar enseñando todo esto pero antes les agradecería si por favor se pueden suscribir y activa la campanita para que yo les avise cada que suba un nuevo vídeo y ustedes estén informados al respecto de todas estas novedades de freefire espera como que el 79.3 por ciento de las personas que están viendo este vídeo no están suscritas si estás viendo este vídeo y no te has suscrito por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos huevos el que diga que no y bueno gente en efecto a continuación les voy a estar enseñando lo que tendré siendo pues si básicamente esto que se ha estado filtrando que estará llegando seguramente la nueva actualización premios y recompensas gratis que la verdad tiene muy buena pinta pero antes les agradecería si por favor me pueden venir a seguir a mi canal secundario aquí lo pueden estar observando este canal en donde voy a estar subiendo vídeos un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en twitch así es gente a directos todos los días en twitch para que me vayan a seguir y me van a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de twitch que se los dejo en la descripción y ahora si vamos a seguir mi gente con lo que tendré siendo pues si básicamente esto que se ha estado filtrando que va a estar llegando la nueva actualización y pues bueno gente como ustedes ya sabrán y como ya les he dicho en anteriores vídeos básicamente pues ya se ha confirmado que la nueva actualización estará llegando el 25 de junio ya se ha hecho 100% oficial 100% confirmado y pues nada algunas de las cosas que ya estamos 100% seguros que haré nada estar teniendo para lo que tendría siendo pues esta nueva actualización que contarían obviamente como premios gratis vendría siendo obviamente como cosas pues como lo que tendría siendo esta cuestión de la luz real de oro la skin de luz real de oro que obviamente siempre llegue completamente gratis sería un premio para reclamarlo y una sorpresita también sería obviamente la skin de token ff vale gente y es que bueno muchas personas todavía no saben que en cada actualización llega una nueva skin de token ff y pues nada en la parte por acá también haré nada estar implementando una nueva skin para que nosotros la podamos estar reclamando completamente gratis vale aquí pueden estar viendo la que estuvo llegando en esta última actualización y de momento no se ha confirmado cuál sería la que va a estar llegando en la próxima actualización del 25 de junio sin embargo pues obviamente gente se espera que Garena vaya a estar trayendo cualquiera de lo que tendría siendo pues es que estuvieron filtrando la actualización seguramente pues la que se vea tal vez más sencilla o caso del estilo seguramente va a ser pero bueno aquí pueden estar viendo todas las skins ustedes pueden más o menos analizarla si quieren y ver en lo que tendrán siendo pues en los comentarios vale cuál ustedes opinarían creer que sería la próxima look royal de oro yo la verdad veo bastante complejo decidir cuál sería la próxima look royal de oro ya que pues todas las skins están bastante buenas y Garena últimamente en el look royal de oro pues saque skins buenas por lo tanto está bastante difícil de decidir sin embargo bueno yo que ese skin como esa que les estoy enseñando con el mouse posiblemente puede ser una skin de de look royal de oro token ff y de todas formas como saben pues la próxima look royal de oro debería ser una skin de hombre ya que la que actualmente obviamente es de mujer por lo tanto pues va a estar bastante épico y obviamente lo que tendría siendo pues la skin que va a estar llegando en lo que tendría siendo pues la skin de token f o de la tienda de token ff obviamente sería la skin de mujer que la verdad se ve bastante interesante y muy muy chido además de que también vamos a tener como sorpresa a la nueva personaje que pueden ver en la parte de por acá completamente gratis aquí la pueden estar viendo una skin que la verdad tiene muy buena pinta se ve bastante genial o sea el personaje como tal se ve bastante chido y la skin no sé el diseño a mí en lo personal me parece que está muy bueno me gusta muchísimo no sé ustedes qué opinan al respecto lo que tendría siendo la cuestión del cabello el traje como tal me gusta bastante ya me lo sé es qué opinan en los comentarios y bueno eso sería como de las cosas principales que se han estado filtrando completamente gratis obviamente también cosas que van a estar llegando ya para lo que tendría siendo pues la nueva temporada sería la nueva temporada número 39 de clasificatoria br aquí la pueden estar viendo que se han estado filtrando incluso lo que serían las camisetas por llegar a heroico aquí pueden ver una que sería esta que les estoy enseñándolo con el mouse la verdad me parece que es una camiseta que está bastante genial tiene un buen diseño me parece que está bastante chimba ahí la pueden ver y en la parte de por acá la otra camiseta de heroico a ver creo que se me perdió un poco aquí está que la pueden estar viendo esa sería la otra camiseta de heroico por subir seguramente en clasificatoria entonces como pueden darse cuenta los premios de lo que tendrán siendo pues las clasificatorias para estas próximas temporadas que llegaran esta nueva actuación tiene muy buena pinta se ven bastante interesantes y garena pues la estaré atreviendo en lo que tendrán siendo pues esta nueva actuación y ya las va a estar actualizando como tal dentro del juego en lo que tendrán siendo pues el mes de julio y agosto vale gente cosa que la verdad me parece que está bastante genial y tiene muy buena pinta también vamos a tener bueno nuevos premios y sorpresitas en la parte de por acá por descargar todos los sí básicamente todos los ítems por descargarlos garena te da premios y recompensas y muy probablemente vamos a tener también lo que tendrán siendo pues la actuación de algunos de los premios o muchos de los premios aquí lo que tendrán siendo pues el sistema tren en marcas como monzonoraki gliespree potencia y bueno todo este tipo de marcas que garena siempre en cada actuación suele actualizar valga la redundancia y pues obviamente esta vez no darse la excepción y seguramente vamos a ver incluso hasta nuevos premios para reclamar vale gente que la verdad tiene muy buena pinta cosas también como lo que tendrán siendo pues la nueva arma evolutiva que pueden ver aquí de parafal que tiene un diseño increíblemente épico y pues nada por ahora estos serían como las premios y recompensas y sorpresitas gratis que de momento ya miran ustedes que opinan y que piensan en los comentarios y pues nada hasta aquí el video y nos vemos en el próximo video chau chau mención y aparición honorifica para La Chama, Arix CFX, Jair Alcalá, Mods y Peruano FF1M muchas gracias por hacerse miembros y bueno gente ese fue el video espero que les haya gustado ya saben que si les gustó pues pueden dar al botón de me gusta suscribirse y activar la campanita recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción así como mi canal de twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar igualmente les dejo el link de twitch y de los directos en lo que estoy haciendo por la descripción y pues nada también pueden seguirme en instagram en facebook y en tiktok que también se los dejo en la descripción para que me vayan a seguir y pues nada espero les haya gustado este video y si les gustó pues nos vemos en un próximo video suscríbanse denle like y nos vemos chau chau chau